Subidme los cuadros míos, Internet. ¿Ahí qué dice? Créame las páginas, a ver si me las compro. No, pero eso no. ¿Qué es eso? Mis páginas. Aquí es la que está allá. Te he fired your back, ¿sí? Pequen. Yo ¿qué? Cómo voy a hacer, ¿quién lo halla? ¿Qué de tu mirada? ¡Ah, sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal, mira.